Mucha atención, la situación de orden público en el Valle del Cauca es preocupante. En las últimas horas se registraron varios atentados contra la fuerza pública que ya prenden las alarmas. Camila, hola, ya buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Hola, muy buenas tardes. Fueron tres los casos reportados en las últimas horas que generaron alerta en el departamento. Dos de ellos registrados en Bugalagrande, donde dos estaciones fueron hostigadas a disparos y con explosivos. Las autoridades adelantarán un consejo extraordinario para garantizar la seguridad de los uniformados y, por supuesto, de la población civil. El complejo policial ubicado en el corregimiento de Ceilán fue blanco de un nuevo ataque con ráfagas de fusil. Las unidades que se encontraban de turno de inmediato activaron los protocolos para repelerlo y, por fortuna, no se reportaron heridos. Cuando la situación parecía calmarse, otro atentado se reportó por parte de los policías de la estación del corregimiento de Paila Arriba, también de Bugalagrande. A escasos metros de las instalaciones, un hombre en motocicleta arrojó un explosivo que detonó, generando temor entre la ciudadanía. Evidentemente, esta situación genera intranquilidad en la comunidad, pero queremos decirles que estamos trabajando en conjunto con el Ejército Nacional para efectuar las configuraciones operativas que se requieran al efecto de garantizar la tranquilidad en esta zona del departamento. Esperamos hacer un consejo de seguridad donde tomemos las estrategias necesarias con el objetivo de garantizar a la comunidad Bugalagrande la seguridad. Mientras tanto, Andalucía también está siendo víctima de las constantes amenazas de grupos armados. En esta oportunidad, a través de panfletos presuntamente firmados por el Frente Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC, se anuncian acciones de limpieza contra vendedores de estupefacientes y personas que presuntamente estarían haciéndole daño a la niñez y juventud. Con esta información, se están adelantando en este momento operaciones de mitigación del riesgo en el casco urbano de nuestro municipio. Igualmente, el Batallón de Alta Montaña se encuentra desarrollando operaciones militares en la zona rural montañosa para poder contener cualquier tipo de amenaza frente a la veracidad o no de este documento. Las autoridades del municipio también desarrollarán una reunión extraordinaria para mitigar las acciones violentas que se puedan presentar durante los próximos días y que pongan en riesgo la vida de sus habitantes. Además, le hacen un llamado al Gobierno Nacional para que dé una mirada a este departamento afectado por la criminalidad. Y sumado a estos anuncios, la policía del departamento también reforzará la seguridad en otros municipios del valle como Jamundí, Tuluá, Sevilla y todo el corredor vial de esta zona montañosa a través de labores de inteligencia con el objetivo de contrarrestar las acciones delictivas de grupos armados como los frentes de las disidencias de las FARC que operan en estas zonas. En la información desde el sur de Cali, Camila Olaya, Telepacífico Noticias.